En la información de última hora, reportan dos personas heridas en este hecho que se registra en la zona 12 capitalina. Aquí tenemos algunos detalles, ya nuestro equipo periodístico se está trasladando para poder ampliar esta información. Esto ocurrió en la calzada Aguilar Batres y 34 calle de la zona 12. Dos personas son heridas por arma de fuego, una persona ha fallecido en el lugar, según indica entonces esta información por parte de los cuerpos de socorro. Una persona ha sido trasladada al hospital Roosevelt para ser atendida de emergencia, otra persona está herida, fallecida en el lugar. Esta es la información que se conoce al momento de este ataque armado que se registra en la calzada Aguilar Batres y 34 calle de la zona 12. Nuestro equipo periodístico va rumbo al lugar para podernos ampliar la información y darnos detalles acerca de si ya existe alguna hipótesis y qué más se puede recopilar entonces de información para poder aclarar varias dudas que surgen a causa de este ataque armado. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Hay cámaras en el lugar? ¿Qué evidencia se puede tener? Todo esto conózcalo en unos momentos con nuestro compañero José Martínez. No se despegue de nuestra sintonía.